Música Hoy vamos a realizar un maquillaje sencillo En primer lugar aplicaremos por todo nuestro rostro una crema hidratante para que el maquillaje no dañe a nuestra piel Música A continuación utilizaremos un corrector en diferentes puntos del rostro para quitar ojeras, imperfecciones y dar un toque de iluminosidad Música Posteriormente aplicamos la base de maquillaje con un tono natural y es muy adecuado para el día a día Podemos utilizar una esponja o una brocha Después perfilamos la mitad del párpalo hacia el extremo para alargar y resaltar el ojo Podemos utilizar un lápiz negro o más bien un Ayer Light negro Música Música En este maquillaje aplicaremos máscara de pestañas en cada ojo En las pestañas del párpado superior y luego en las pestañas de abajo Música 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 Después utilizamos unos polvos de un tono más oscuro que nuestra piel para así resaltar nuestros pómulos Música Música Y finalmente utilizamos un lápiz para perfilar los labios y luego nos maquillamos con un color rosita natural Música 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 Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte Hasta pronto Música 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 ¡Gracias!